Hola, hola, amigas, amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy quiero compartir con todas y todos ustedes un ejemplo de vida, una lección de vida. A todas, a todos, en más de alguna ocasión nos ha sucedido, o nos puede suceder, el contenido de esta lección de vida. De entrada, quiero, pues, ilustrar con un ejemplo. Cuando un pájaro está vivo, se come a las hormigas, pero cuando el pájaro está muerto, las hormigas se lo comen a él. Esto, amigas, amigos, nos ilustra, nos demuestra que el tiempo y las circunstancias pueden cambiar en cualquier momento. Por ello, amigas, amigos, a todo lo largo de nuestra vida, en cualquiera que sea nuestra actividad, es necesario que no subestimemos o lastimemos a otras personas. Puede ser que el día de hoy seas poderoso, seas poderosa, pero recuerda que el tiempo cambia, los tiempos cambian, y el tiempo, los tiempos, son más poderosos que tú. Luego, entonces, siempre hay que darle a cada quien su lugar, a cada quien lo que se merece, y desde luego, respetar, respetar a los demás.